Música Venimos de la región Venimos de la región de aquel alto Papaluapa de aquellas tierras que atrapan las notas de mi pasión Esta es la tierra del son prestigiada por sus trinos Venimos entre caminos de Chinantecos y Níjes Somos el grupo Alevíjes, Jarochos o Taventinos Somos el grupo Alevíjes Jarochos o Taventinos Música 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 Música